En una conferencia de prensa, el Procurador General de Justicia, Alfredo Castillo Cervantes, anunció la recaptura de César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto. El procurador aseguró que la fuga fue el lunes para amanecer martes, antes de las 5 de la mañana, ayudándose de un cable para escapar por la ventana. Se confirmó que fue detenido en un domicilio perteneciente a uno de sus familiares, ubicado en la colonia Malinche de la delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal. Asimismo, se informó que al tratar de huir de la captura, el coqueto se provocó lesiones severas, principalmente en columna y pie derecho, producto de una caída de importante altura, por lo que fue revisado por peritos de la institución y trasladado al Hospital Nicolás San Juan para una revisión y diagnóstico, ello con la finalidad de evaluar si es remitido al reclusorio o queda a disposición del hospital, debido a las heridas que le impiden ser desplazado. Alfredo Castillo ofreció disculpas a los familiares por los cinco días de búsqueda, en los que la Procuraduría estuvo actuando para su detención, que como se prometió, ahora es un hecho. En las próximas horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México entablará comunicación con los familiares de las víctimas a efecto de informarles lo anterior y reprendarles el compromiso de velar por qué durante el proceso penal se le represente adecuadamente y se solicite a los órganos jurisdiccionales la pena máxima por los delitos cometidos que les correspondan. Se mencionó a favor de que se condene a librado Legorreta con la pena máxima por feminicidio y con prisión vitalicia. En este sexenio, a iniciativa del doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México, se aprobó una reforma legal por virtud de la cual el Ministerio Público podrá pedir a la autoridad judicial la imposición de la prisión vitalicia por los feminicidios cometidos después de la vigencia de esta reforma, así como la pena máxima de 70 años por aquellos feminicidios cometidos con anterioridad a dicha reforma. Para TV Urbana Noticias, Andrea Acán.